Vámonos, vámonos Ya, ya, ya lo desgrabe wey Siempre lo digo que ustedes tienen que no voy a transmitir Si esa es la forma de ver como jugamos Juegan bien esos weyes Ahí se fueron dos, ahí se fueron dos Ahí está entrando el azul Buena Chilaquil, buenísima wey Es otra cosa wey Tiren como viene wey No, pero tienen La va a mandar Choco La va a mandar Choco La va a mandar Choco El problema es que se corta la señala wey Oye, todo se regrupa Ey, nada más, nada más tírenlo Al tajero mandale cualquier centro pendejo y le ves que la mete wey Así, así como, así como ven, no lo que veo me refiero a así como venga wey, tírenle izquierdo surdo, tírenle wey, así como ellos miren, si ven como le tiraron a ellos Vámonos, vámonos, cabrón, nos hiciste falta el otro partido wey Aquí hablan maricón, aquí hablan maricón, aquí hablan maricón Apoyen, apoyen ahí wey, apoyen Buena Edwin, buenísima Edwin Echale arriba wey Ah, que buena, solo wey, solo, solo También, también, también Ahí está Chapa Buena, buena, tírenle, tírenle, colazo Cuéntense mi buena Buena, trae eso Síguela, síguela wey Está bien, está bien, está bien Bueno Ahora quiero, ahora quiero wey, wey Rebote, rebote, está bueno, está bueno Vamos wey, vamos, vamos Por el triunfo wey Por favor Métense, métense, métense Métense, métense wey, métense Estamos bien, estamos bien, vamos Métense, 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 métense Y, vena wey La bota, la bota Solo el otro lado, solo el otro lado Chinga Ay, me equivoqué wey Ey, revisa el amarillo wey, está solo Me cambiaron de lugar, estoy como MBI Eh, no ¿Quién eres tú wey? Espérate, espérate, ahí te reviso Quién es No, wey Ya wey A ver, ahorita reviso wey No, 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 se cambiaron De la cara si está delantera wey Oh De la cara si está del... de frente a mi izquierda wey Oua la verga Ok, ya lo cambió, ya lo cambió, ya lo cambió Chacrase Ok, ok, ya entendí, ya entendí No, 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 no Ahí está, ya lo cambié, ya lo cambié Uy, Dios mío, hombre Atentos ruidos atrás Atentos ruidos atrás Y arriba Mami Buena, 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 buena Buena, buena, para la foto, para la foto Es tuya, es tuya Golazo a huevo Torres Buena Torres, buena Que pinche definición perra No lleguen todos, no lleguen todos Mándasela arriba, arriba, arriba Bajen todos un poquito Cuidado si lo que te tienes amarillo Buena, buena Espérate, espérate, y no me tocó No esperen allá que le llegue el valor, luego pongan X Para que lo vean en el mercado Por cero, por cero, por cero Le quito Ah, te mamaste Solo, solo, solo Solo, solo No, no, no Ay 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 Vale, vale, vale Acá va a abrir su carrera Buena 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 Por cero, por cero, por cero, por cero Buena Buena Vamos por otro wey, vamos a otro que nos tranquilice Buena ¿Vacáltate? Estoy sin cámara lenta No, 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 no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Vámonos, 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 no se arruguen, no se arruguen, güey Estamos jugando bien La cosa es, güey, que vean cómo está el asunto, cómo lo estoy viendo Ellos tienen dos defensas Y si suben, nada más tres personas, güey Y luego se suben todos, güey, chinga Pero cuando ya están en la área del gol, güey, se regresan, güey Por eso nunca los podemos agarrar de contragolpe Y nosotros subimos, güey, ya nos regresamos, güey Entonces, digamos, si estamos en una banda, güey Si estamos atacando por la banda izquierda, güey Por el derecho nada más suba uno, no suban dos Quédense abajo el MCO, el MCD, güey, y las defensas, güey A huevo, plantados hasta abajo, güey Das un toque, güey Después de la media filtras un pase y te regresas, güey Para que no nos agarren con los calzones abajo No va a ser plantados como ella me dejó plantada, güey No seas mamón, güey No, no, por eso es lo que te digo Ahí está muy bien, no, ahí está bien, güey Si ya subió a Alefo, tú no subas, güey Igual cuando Sima esté arriba, Alefo baja un poco Y no se abran tanto, güey Simón, Simón Estamos bien, estamos jugando bien, güey Así se pierde hasta con gusto, güey No, neta, güey, es que sí estamos jugando bien, güey Hasta arriba, hasta arriba Uy, mandala No, voy bien Lo gusta más atrás, hijo Ah, qué golazo, güey Uy, Torres Buena pinche Torres Buena, falsa, buena Me voy a poner un niño, güey El niño Torres Oh, bien, güey Buena contratación, el Torres Vamos, vamos Vamos que no me quiero ir pagando el tac Pero vamos, vamos No, están jugando muy bien, güey Así debemos de jugar Mira, entramos dos, entramos dos Ah, de mamás Menos mal que entramos, eh Yo creo que bueno es la entrada, güey Vamos, güey, que no nos vayan a agarrar, güey Cuidado con los penales, güey Eso Arriba, por qué, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba No, güey, me expulsan a la chumbrada Un poquito calmados Mira, mira, mira cómo nos subimos, mira cómo nos subimos, güey La cagué, güey No te vas a patinar, eh No, pues hay jugador libre, man, aquí entra Qué pedo con la Britney, güey Tengo miedo No, aviéntala para arriba, mejor, güey No, 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 no Está bien, está buena, Chiraquín, muy buena, güey No se hagan bolas, no se hagan bolas No se hagan bolas, no se hagan bolas Despeguenla, güey Si pueden, despeguenla, güey Reventala, revéntala Eso Arriba, hasta arriba No Soy yo, mi mono No culpes al mono Vamos a ganar, vamos a ganar, güey Están desesperados Vamos a nosotros por el Sí, sí, sí Vamos a por otro, sí A por otro Mira, ya, ya, güey Ah, me agarró en fuera, me agarró en fuera Buen intento, güey, buen intento Ojo, ojo Buena, 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 buena No, 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 eso sí se mamó, ahí, ahí sí se mamó, güey No, no, manches, yo llegué bien al pinche jugador, no, man, es pinchear otro marieta Buena, 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 buena Ah, el portero No, ahí sí se la mamó, güey, la neta ¿Cómo le digo al portero, gracias por tener inglés? Eh, puto Thank you, cross-keeper Thank you, puto Thank you, thank you Puchau Dale pinche, dale, eso Dani, dale, dale, no te agüistes Buena, buena Solo, solo cabrón Y me agarro fuera otra vez Buena, buena Bueno, pero como quiera Que pedo Buena cabrón Ya entramos en los últimos 20 minutos Está bien, está bien, está bien Buena pinche Britney Estamos bien, estamos bien, güeyes, nada más Eso, sácala, sácala, buena Buena Buena, 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 perro El desespero no es de nosotros, eh, ojo Ojo, ojo por este lado, güeyes Bien, 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 eso sirve, eso sirve cuando esté adelantado Ojo, ¿eh? Ojo, el... ...de defensa del lado izquierdo no está... La patina no está bajando, yo para mi madre Se va mucho para arriba, eh Vamos wey, vamos wey No podemos dejar de ir la victoria Eh, se vino, vengan de este lado acá Buena, buena cabrón Ay, pensé que se iba a correr Buena, buena, buena Buena, buena, pinche Chilaquil Buena cabrón Me mame No, 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 ahorita nos traen al puro pedo Digamos que no wey Porque no jugamos así contra, contra jugadores Me confié, me confié, güey Me confié, güey Regáñalo Jajaja 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 No lo tanto me han puesto yo solito, güey Jajaja Si fuera yo Jajajaja Si fuera yo, uuuh Hasta arriba al primero, al primero, al primero al primero güey, caliente tírale, tírale güey, tírale ya, entre, entre buena, buena, buena buena cabrones tírale, tírale, tírale me aventé la de chicharito güey buena, buena vamos para más, vamos para más 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 vamos para más